Si andas buscando un buen servicio de meseros para tus reuniones, somos tu mejor opción. Ya no busques más, somos tus amigos meseros Jampolol. Contáctanos al número 981-104-3664. Meseros Jampolol. Luz y sonido Tarzán Boys. Los ajustamos a tu presupuesto. Contáctanos al número 981-134-4510. Informes con Carlos Mena en Jampolol, Campeche. ¿Quieres que tu fiesta sea un éxito? Nosotros le ponemos el ambiente. Contamos con renta de audio DJ y tecladista. Contáctanos al número 981-134-4510. Aparta tu fecha. Estamos ubicados en Ampolol, Campeche. Este set es presentado por Eduardo Castillo. The D-Devils are supermodel. DJ Pintra Mix. The D-Devils are supermodel. Cuando ustedleicho va a desarrollar. Con las calles rica. La D-Devils are supermodel. La caja salió de Durango. providing. En las calles rica. de la mañana The D-Devils 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 Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquita Chiquiquita 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 Chiquita 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sonideros Seguimos haciendo ruido Seguimos haciendo ruido Fuertes e imparables Somos La Super Máquina Gal Galáctica Baila negra y siente el sabor Y dale vueltasita pa' que sientas el calor Chupa chévere y siente el sabor Y báilame a la cumbia como baila reggaetón Baila negra Imponiendo la máxima potencia auditiva Tocando con la mayor tecnología Sonido de las 3R Iniciamos en 3 2 1 Uno 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 Tocando con la mayor Tocando con la mayor Ai, 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 você me da muito calor Tocando con la mayor Tocando con la mayor Tocando con la mayor Tocando con la mayor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Guru El Guru ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La boda la celebraba en la selva del coyote La boda la celebraba en la selva del coyote Estaban los guapolotes, cantando bien en sesotes Estaban emborrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el pintote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Pidiéndole su mal parro, rodado pero comprado Comprado por su dinero Y hasta seguido el sombrero, y hasta seguido el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Como nos los invitaron, varios estaban muy, muy Como nos los invitaron, varios estaban muy, muy Abajo en un patiocito, había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa A ver, vamos a ver, compañero Como nos los invitaron, varios estaban muy, muy Como nos los invitaron, varios estaban muy, muy Abajo en un patiocito, había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Yo me voy a bajar Tres, dos, uno Tú ganas Te ahorro Venga mapio Yo la voy a bajar A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrear ¡Woo! ¡Three, two, one! ¡Yeah! Todo el mundo con la mano en la cabeza Si tú quieres me suba encima de la mesa Sabor melado como un buco de cereza Esto se hizo para bailar lo apretado Tú quieres saber lo que yo les hago a las viejas A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrear ¡Woo! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que los toquemos y sopa lo bailarín Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que los toquemos y sopa lo bailarín ¡Woo! ¡Punta! ¿Saben qué llegó? ¡Punta! ¡Blanca! Pero empieza a bailar El ritmo que te traigo Es punta para ti Te enseñaré a bailarlo Moviendo la cadera Moviendo la cintura Es el ritmo punta que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cadera Con movimiento sexy Es el ritmo punta que traigo para ti ¡Woo! ¡Woo! Así, así Voliendo la cadera Así, así Mediando la cintura Así, así Levantando las manos Ese ritmo punta que traigo para ti ¡Woo! 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 ¿Saben qué llegó? ¡Banca! ¡Blanca! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ajúrate! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de juntas, que es sensacional ¡Muérgate, muérgate, muérgate! ¡Porque esto es! ¡Fiesta! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarte un todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarte un todo Y ahora, que se mire la alegría en esta fiesta ¡Sacúdete! ¡Sombríe! 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 ¡'sombríe! ¡Sombríe! ¡ ¡sacúdete! Hoy que la fiesta ya empezó El ritmo junta bailaré Y la tisura moveré Y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Hoy que la pista ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la pista ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré ¡Uepa! 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 Entonces una hermosa dama se nos acercó y nos contestó y nos dijo así ¿Tienes frío? Ok, te vamos a dar una bebida que se llama la tradicional, la bebida de El ponche caliente, me dijo así Entonces una chica me dijo, viento, viento, te voy a curar, eso que tú tienes ahora con el ponche te lo va a quitar Entonces una chica se me acercó y me dijo, tú le vas a ti, le metes el palito en la boca y luego lo pese a mover Y entonces me dijo así Que chupale, que chupale el pon y luego, luego, luego le metes el ganotón Que chupale, que chupale el pon y luego, luego le metes el ganotón Que chupale, que chupale el pon y luego, luego le metes el ganotón Que chupale, que chupale el pon y luego, luego le metes el ganotón Y esta historia nos pasó en el viejísimo estado de Puebla, eso Y entonces le pregunté, ¿qué cosa es el ponche? Me dijo, es una debida en nuestra hermosísima región En ponche caliente, vamos que cosa, un doce, vamos Que chupale, que chupale el pon y luego, luego, luego le metes el ganotón Que chupale, que chupale el pon y luego, luego le metes el ganotón Que chupale, que chupale el pon y luego, luego le metes el ganotón Que chupale, que chupale el pon y luego, luego le metes el ganotón Garotón, garotón, eso es un doce, vamos Se vale moverse Como si fuera de juquillas, vámonos Chúpale, 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 chúpale Luliquita, 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 choquita, choquita, choquita ¡Uepa! ¡Dos pales que dicen pa! La Super Máquina Galáctica La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Y partelo, 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 partelo Sentimientos, candela y sabor La cadena tropical de Pepe y su ruiva Sociedad Que chupale, que chupale, que chupale Que chupale, que chupale, que chupale Que chupale, que chupale el pon Y luego leo 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 le metí al garrotón Que chupale, que chupale el pon La Super Máquina Galáctica La Super Máquina Galáctica